Vino eres. Agua y flor, relámpago de pampas, gloria de la tierra, sangre de furia, roja miel y llamarada, de monte planidero, de río y quebrada, del este, sur y oeste, desnudo llegas. Vino y en tu sabor de hombre se bebe el primer fuego, se desbaratan amores, se proclaman hijos de padres cibernales, se cometen arrebatos, se vocean nortes. Como certero puñal se clava en tu frente y eres entre la verdad y lo irreal el puente. Inés 6 Castillo Más Más 3 Más 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 Gracias por ver el video.